Esta historia comienza con un joven locutor de la radio ZP9, Bernardo Arando, querido y reconocido en la sociedad a través de su voz, hasta que, mientras dormía. Un incendio provocado redujo a ceniza a su hogar, en el cual murió trágicamente. Los chismes corrieron. ¿Era homosexual? El caso fue declarado como un crimen pasional y la dictadura de Fredo Stroessner comenzó a buscar un culpable. Decenas de personas fueron detenidas. 108 homosexuales y supuestos homosexuales fueron perseguidos y torturados. Y nunca hubo investigación formal. A raíz de esta injusticia, se levantaron las primeras manifestaciones de personas LGBT. Y un manifiesto fue publicado el 30 de septiembre de 1959 en el diario El País, La Carta de una Moral. Nosotros seguimos una vocación que es tan antigua como la propia humanidad. Y en este siglo de consagración de los derechos humanos, nadie puede negarnos el derecho de hacer de nosotros mismos, de nuestro continente físico, lo que queremos sin incomodar a los otros que no quieran hacer lo mismo. Años después, en democracia, organizaciones se levantaron, más gente se sumó en las calles. Una voz, en unísono, se manifestó pidiendo vivir libre y declarando el 30 de septiembre como Día del Orgullo en Paraguay. Hoy en día, el colectivo está más fuerte que nunca. Vivimos como cualquiera. Iguales, libres, orgullosos y diversos. Guiados por los valores del arcoiris. Somos más que 108.